Una bolsa de pericos Una bolsa de pericos Fíndica crónica sativa No será de grado El estrés le ha pegado Master Kush manda en el tirón Si ya anda cansado Un toque de la high Un toque con mis hermanos La rata y el rabano Chuyito graduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Seguimos avanzando Y esto es Legado 7 No me critiques mi vida Solo porque miras Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacándonos como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Yendo marihuana Ya no se lo que hablo Chisco ya viene llegando Traigo un chico en su mano Mejor hoy nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Sí, mi juano El borrego Los panes que yo tengo Me llaman el amor Estás a conveniente Esta segunda Doña Tres V Tres Tres Tú Tres Tres Música Ya me prende un cigarro en la mano, un doble vaso, me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando, en la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terreando, la música da un buen blog Un pase pa' entrar en calor, esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida, disfrutándome la gozo, todo el rato hay diversión Billetes nunca han sobrado, de una manera los saco, pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los junto, por eso el círculo cierro Son pocos en los que confió, mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados, todas se ponen morados Un cuatro no hará el trabajo, tres litros en galón, carro, cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso, no adicto, doy el rumón pa' los gatos Alerta por el silbido, cuando se escucha la clica brinca en acción El burro es el hombre armado Perdí cuenta a quien me ha echado, en la cama hay quien tumbado Soy la riata como yo, nunca habrá dos En Calipa radicamos por el norte más exacto, con un leño ahorita me relajó Quemando llanta de espiego, rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo, roba viejas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso, ando lo que habla, si el trabajo luego viene lo ganado Joyas, casas, carros, caros, paciencia, pa' resultados, todo llega inesperado No me importa si pasa o no, lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios me retiro, capte lo que ahorita canto Yo tengo aprendizaje en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo la venta me cae para atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta verlo para atrás Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales duros cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me esperan, mi derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mi las armas no me gustan pero no me cuestan si hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer para atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 De los corridos nuevos Se llama de periódico Gallito Dice Verdad Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está carica? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando jale la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la teangelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malas De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que vengarían los jefes Música Que periódico un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte llegó un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno no me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida Pasa desapercibida Metiendo goles macizo Pura metanfetamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malasos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que vengarían los jefes Sé que vengarían los jefes El periódico Un gallito viejones Puro Legado 7 El periódico El periódico El periódico La ley El periódico La ley En candela, rápido me besas, si es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, venga, sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En candela, rápido me besas, si es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión El presidente Por brechas y por la quince Con la gente Del sombrero siempre firme Armas cortas, cincuentas y varios rifles Muy buen pulso para todas quienes dicen En el rancho, palo blanco está su casa Y el salado, también por ahí se la pasa Su familia está primero sin pensarla Y al igual responde por la desampada No está pobre, pero se gana el respeto Es muy noble, pero también es violento Depende del trato que le den al viejo Te saluda o pone las armas al pecho Al instante brindan mis plebes al toro Al mirante, bien aguardados pa' todo Las trocas pasan repletitas de polvo Y una que otra bien retaca la de cloro Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo con los rifles y las portas A presa y tener respeto en cualquier cosa Sobre todo con su compadre Cebolla Militaria, por los ranchos dan rondines Al salado, pa' ver a quienes distinguen Hay mitotes que marinos por la libre Se han quedado con ganas de ver al INSE Agradezco la confianza al caballero Le reitero que soy gente del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me despido, soy el INSE Y ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Rolándose un cigarro con honga de marihuana En el trabajo nunca bajo y nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas portan siempre porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa, al 100 con la plebada Los Ángeles ahí en su casa porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito, pulse la máscara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras, los garrón tocando Los de la loma y la influencia cuando está enfiestado Y pa' quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el solino también apodado Se nota luego su presencia en los carros del año 100% mojado, sur, centro donde lo crearon Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegué pa'l norte, fui creciendo y me fui conectando Y sin pensarlo el gordito ahorita está alivianado Un vaisecito de cuchara pa' andar arreglado Un S igual que Bruno que ya saben de lo que hago Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien flacoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto se va chavalos Como su padre todo un hombre quiere recordarlo Aunque no esté presente siempre lo trae a su lado No se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Con el equipo de Angelina quemando cuchara De la mojita la más buena, la que el chino carga Un vaisecito en la plumita porque a todo le halla Rolándose un cigarro con hoja de marihuana 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 Con camisas y ojos que porto yo Y un sintonizales que se licitó Un cigarro de tabaco me prendó El modesto me la paso tranquilo Si quieren saber en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito A empezar trabajo en los chicos Marihuana me produce el dinero Adentro de casa si en los pies la siembro Los paquetes los mando para Nueva York En aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julián Y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del Valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Mi familia siempre primero Los libros a mí nunca me han gustado Prefiero los Franklins aquí en el bolsillo Y un Santuras que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prenderme un gallito Y les dejo la vida y los lujos Que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro y nos banchamos Eslabón armado herencia de patrones El bus El bus Bueno Ahí lo que está ocurriendo Se llama Vida Peligrosa Compulsión de su servidor Arsenal Efectivo Fishing Your Voice Legado 7 Omar Ruiz Algo así Es el Coma Javi Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Música Montas memorias de Guitari Por la costa Cierrando de París Más reservada con pocas ganas Con tonas damas Avenidas de la pimentera Con las prebillas de la ojera Se marca el trabajo no me rato Sea cuando sea Música Y a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa En vez de joder Ganando dinero Poder y respeto Música Seguiré en cementos Acérquete Mi último deseo Música Todo lo que sube También baja Es mejor no meterse con calma Si me han apoyado No lo olvido Nos traigo en la mente Música Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Música Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa En vez de joder Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete Mi último deseo Música Chocorredos Arsenal asistido Legado 7 Arriba Los Ángeles Cierro Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Música Te marchas y que Música Yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé Oye, oye Al menos Quedarte solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco que conozco que conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Y yo pienso que Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé Escucha, escucha, escucha Al menos Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Y tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Se le dice que Cuando hablan de mí No me incomoda Pero me siento curioso de saber Porque hablan tanto Hasta las personas de la familia Andan consultando detrás de mi espalda Estoy confundido No les debo nada Yo persigo el dinero Nunca las mujeres Ellas llegan solas Pero ellas saben quién es quién es Aquí hay que trabajar Pa' billetes ganar Es mi mentalidad Pa' la familia ayudar Y aunque era muy corta edad Sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar Las estacas van a llegar Al ganar a mi papá También a mi mamá Comprar lo que he querido Hasta que sobre para dar No me pidan favores No gasten mi tiempo Que el dinero Dejan que haga algo Y la voy Eso digo en serio La originalidad No sobra aquí en dinero Resultamos en el proceso Nombra otra persona En mi ciudad Que anda sonando Nombra otra persona En mi ciudad Que han escuchado Nací en Uba City Cali Crecí en el campo Antes de la música La construcción Fue mi trabajo También en el fil En la pizca Por unos años Ahora estoy haciendo Algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero En ropa Caray ni salgo Presumiendo esa paca Y piensas que tienes algo Blaquito Pero mis bolsas Se están reventando Andas enloqueando Ya para de estar chingando Si están a mi lado Tienen talento En algo como temerle Al vuelo Porque siempre ando volando Como dejar de contar Si en mi casa está el banco Como portarme bien Es difícil ser un santo Es que sé muy bien De no tener Ni todo Pa' llegar a que También mucho de batalla Obstaculón Paseo Muchas experiencias Locas Cosas que no olvidaré Callar bocas envidosas Pura gente odiosa Que quieren pararme Hablando contra mi persona Me hago el sordo Y no me estorre Vacían con sus cosas Sigo produciendo ferias Haciendo más rolas Piensa que está en mi mente Pero no más caben los billetes Pensamientos verdes Convertidos a azules Me gusta fumar Hasta que me sientan las nubes Cortando billetes Porque se hizo costumbre No me ofrezca coca Porque eso no es pa' mí El carabé y la mota Lo único que se consume aquí Soy un niño sucio Que está alborado en el lodo Y le gusta gastar dinero No pa' pesca Burberry Pero es por todo el tiempo Y escuchaste de mí Aunque no lo creas Te recordarás de mí Lo de que mi marca Es la música La hago pa' los que comprenden Y los que entienden Porque esto sigue así En lo que andamos Por el dinero recibe a jugar Para los que conocen el rollo Sleek a shit, bitch BATO 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 CIDADE Sangre de balan, cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta andar parejo Rumbo al palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Me gusta andar alegre, que suene la banda Que toquen la de muchacho alegre, a mi me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compa oso que se venga A la prueba Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludo a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen alta Si las morritas llegan y las rolas suenan Yo soy muy alentado Jugando con lumbres me gusta la riente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para la piente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo, ay los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Yo soy muy alentado Jugando con lumbres me gusta la riente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado De morro a mi no me gusto estudiar la JAL Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va La actora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo espelaron porque aquí hay más Vivos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde y va Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un B.E. me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, Go Saludos pa' el tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón O no, puro yo no era hecho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco en lo al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo obtengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que no me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Audio Jungle 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 Uriah Chango 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 Audiojungle Audiojungle